Respecto al parque industrial, lo que le hemos planteado es lo que le planteamos a todos y cada uno de los parques industriales. Cuando uno genera un proyecto de tamaña magnitud, lo primero que tiene que hacer es reservar la potencia, es decir, asegurarse que la EPE haga la infraestructura y disponga la infraestructura necesaria para llevar la potencia requerida según lo que el propio municipio de San Carlos nos ha dicho. Ha pagado lo que paga cualquier parque industrial en la provincia de Santa Fe. Abre un paréntesis, Freddy, vos sabés que yo fui secretario de la producción de la Municipalidad de Esperanza. Sí, sí. Y nos tocó exactamente lo mismo. Y lo primero que tuvimos que hacer cuando dijimos queremos 5 megas de potencia, fue reservar esa potencia porque la EPE tenía que disponer parte de la infraestructura que tenía y ampliar la infraestructura para asegurarnos esa potencia. Lo hicimos en la Municipalidad de Esperanza, en el área industrial de Esperanza, como lo hace cualquier parque industrial, como lo hace cualquier empresa individual. No le hemos pedido nada diferente de lo que le corresponde. Y hemos estado permanentemente a disposición para facilitarle las tareas de desarrollo del proyecto y la inversión en la infraestructura que tiene que hacer para que la energía llegue a la área industrial, como cualquier empresa, como cualquier parque industrial, la tiene que hacer el usuario. Nosotros en Esperanza hemos invertido más de 80 millones de pesos en su momento para que hoy tengamos un parque industrial histórico para lo que es el departamento, con ya 25 empresas radicándose. Acá me sale el corazón Esperanzino, pero estamos hablando de las polonias, Freddy. Sí, sí, está bien, está bien. Me parece que el ejemplo es absolutamente claro para dejar marcado que no hemos estado, no hemos dejado de estar a la altura de las circunstancias. Es decir, que no hay ninguna animosidad política en esta historia de que a San Carlos se le haya cobrado esto, sino que tiene que ver con que es lo que corresponde que se le cobre. Absolutamente. Mauricio, me quedé pensando en este convenio del 2017. El 58% tenemos de preensamblado en la ciudad. Sí. Cuando se termine este proyecto ambicioso vamos a estar cerca del 83%. Usted menciona que es más elevado que la media común de la provincia de Santa Fe y que en estos 24 kilómetros de preensamblado la EPE había firmado un convenio mediante el cual el 75% lo abonaba la empresa Provincial de Energía y el 25% el gobierno de San Carlos. ¿Cuánto es un kilómetro de preensamblado para dimensionar de lo que estamos hablando? Un kilómetro de ensamblado, aproximadamente, vos pensá que estamos haciendo 10.000 metros en este momento por 15 millones de pesos. Uno puede pensar que aproximadamente estamos en el orden de los... ¿Un millón y medio? ¿Cuánto? Sí, entre un millón y un millón y medio de pesos depende de... El kilómetro. Un millón y medio de pesos complementa... Exactamente. Exactamente. Bien. De esta obra, digamos, de los 24 kilómetros, teniendo en cuenta esa cantidad, ese 25% debería aportarlo el gobierno de San Carlino y lo que ustedes manifiestan es que no se ha hecho, no lo han aportado. No lo han aportado. Y ustedes se... No obstante, seguimos adelante con el proyecto porque tenemos un compromiso con los sancarlinos y sancarlinas, ¿sí? Pero que quede claro que esa colaboración al momento de firmar ese convenio, que no lo firmó Causi y Freddy, lo firmó la anterior gestión. Nosotros tenemos que tener responsabilidad y darle continuidad. Durante nuestra gestión vamos a estar ejecutando en el marco la mitad de ese proyecto. Pero la otra mitad, que también fue importante y que aporta para que hoy, mejor dicho, no hoy, cuando finalice el proyecto, tengamos esa cobertura que vos mencionabas, fue un compromiso que asumió el anterior intendente y no lo ha cumplido. Está bien. Se le preguntó al intendente anterior o al actual por qué no se cumplió, para ver si se puede la EPO recuperar esos recursos o es harina otro costal. Desde la sucursal se hicieron permanentes gestiones en ese sentido, no llegaron a un buen puerto. La realidad es que cuando charlamos y lo recibimos al actual intendente, hablamos, le explicamos. A mí me llama poderosamente la atención, Freddy, esa parte de prensa, porque lo que nos expresó el intendente cuando se retiró de la reunión fue su total comprensión de la situación y el agradecimiento por la recepción que le habíamos dado. La verdad, no se entiende esa parte de prensa. A mí me gusta hablar con claridad y con la verdad. No se entiende esa parte de prensa. No obstante, lo importante para toda la audiencia que nos está escuchando, para todo San Carlino, San Carlina, es que la EPO va a seguir teniendo la misma política que fue la que describimos durante el desarrollo de la nota, independientemente de la conducta que pueda tener un dirigente u otro dirigente.